Mi nombre es Roberto Carlos Ruiz Hernández, originario de Tegucigalpa, capital de Honduras. Salí de Honduras en el 94, chamaquito arrastrándome de una mano con mis tíos. Llegamos a agarrar el tren en Arriaga y de ahí nos dirigimos a Ixtepec, Oaxaca. Llegué a la frontera de Texas y estuve cuatro años en Estados Unidos. Me deportaron porque traía una luz fundida en el carro y me paró la policía. Me deportaron a Honduras. Al mes volví a cruzar. En dos meses y medio llegué a Estados Unidos otra vez y estuve cuatro años allá. Esta segunda vez me deportaron por una redada de migración. Ahí me dedicaba yo a pintar plataformas, tanques, donde guardan el aceite. Me deportaron a Honduras y esta vez me quedé año y medio. Viendo la situación de la pobreza decidí volver a iniciar mi viaje a Estados Unidos. De camino me quedé en Chiapas y conocí a mi mujer Patricia Díaz Moreno, con la que tengo ahorita dos hijos. La mayor tiene nueve y el pequeño tiene cinco. Nació estando yo adentro. Ahora tengo como diez años en México. En Paredón me dedicaba a la pesca. Dada la cuestión de la situación económica en la que vivía, decidí partir otra vez a los Estados Unidos. El día 22 de mayo de 2013 me encontraba esperando el tren en la ciudad de Arriaga, Chiapas. Aproximadamente alrededor de las seis o seis y media, cuando de momento la policía de la fiscalía, todos vestidos de negro, me detuvieron. Ahí estuve toda la noche incomunicado. Estuvieron torturándome. Me pegaron una buena chinga. Me quitaron hasta un pedazo de carne ahí donde me arrastraron. Eso pasó hace cuatro años. Y aún no se me ha borrado. En los interrogatorios, los aprensores siempre me acusaban de robo. Yo les pregunté que qué estaba robando y ellos contestaron que nada. Porque no encontraron nada. Ahí fue que yo le dije a la secretaria Lorena que mire a estas personas. Ni siquiera saben de qué me acusan. Si yo pedía careo, nunca se presentaban. Y así estuve dos años y medio pidiendo careos y sin sentencia. Ahí estaba. En el penal de Tonalá. La sentencia me la confirmaron en el 2016. Me acusaron de extorsión. Me sentenciaron a cinco años y tres días. Las personas que supuestamente extorsioné supuestamente estaban en la casa del emigrante de Arriaga. Pero fueron allá y no aparecen ni en la computadora ni en el Instituto Nacional de Migración. Cuando un migrante llega a la casa del emigrante, te toman tu foto y te toman tu nombre y lo guardan en la computadora. Yo le dije al juez cuando me sentenció, pedí una audiencia con él y le dije que él me estaba sentenciando por fantasmas que ni él conocía ni yo tampoco. Porque pedí careos, nunca se presentaron. Pedí también interrogatorios y por igual. Allí en Tonalá hay como 50 personas por el mismo delito y nadie se presentó. Desde el 2015, la Mesa de Reconciliación me ha mandado estudios, huellas y firmas diciendo que me iba a dar libertad anticipada y nada. La Mesa de Reconciliación atrajo mi caso cuando hice mi primera huelga de hambre exigiendo mi libertad en 2014. Me costuré la boca nueve días. Estuve con miel y agua. No hubo ninguna solución y esperé como dos años. Hicimos una petición, yo y Fraiba, por vía legal, pidiéndole al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas, de la manera más atenta que me ayudara. El vocero de la Mesa de Reconciliación, Alfredo Redondo Santomé, se comprometió a liberarme en el mes de febrero de 2017. Llegó febrero y no pasó nada. Llegó marzo y por igual. Llegó abril y por igual. Entonces tomé la decisión de continuar con otra huelga. Inicié el mes de mayo durante diez días. Me costuré la boca y tomé solo miel y agua. Intentaron romper mi huelga por la fuerza del director y la guardia y entonces amenacé con cortarme las venas para impedir que me la pararan. Es que fíjate que una huelga de hambre, si no te costuras, no sirve. No te hacen caso. No te hace caso el Estado. Cuando terminé mi huelga de hambre me trasladaron aquí al 5, donde me encuentro ahora exigiendo mi libertad. He intentado que el consulado de mi país se presente en ocasiones a visitarme, pero no lo he conseguido. Ignoro los motivos de su abandono. Sigo luchando por mi libertad que el Poder Judicial ya me ha prometido en dos ocasiones este mismo año. Le pido a las autoridades correspondientes mi libertad porque de lo contrario voy a volver a iniciar una huelga de hambre y de sed si hace falta. Sigo luchando por mi libertad.